El barco, las telas, el mástil, ni a flote ni hundido casi En una incertidumbre frágil, bajo un cielo retrácil Al sur Emir, al norte Legenda Cari, entre las montañas Maki En la zona Rulando Tranqui, pintadas en los muros Bansky Ese culo, mami, es de diseño Armani Viene de otro mundo, Anunnaki Bandolera, Carcani Lo mejor de por allí, lo mejor de por aquí Ese culo, mami, es de diseño Armani Viene de otro mundo, Anunnaki Bandolera, Carcani Lo mejor de por allí, lo mejor de por aquí Vagabundeo por la street, después de verte a ti Pensando en mí, triste porque todo tiene un fin Secretos de ultratumba, Machiavelli Entre la masa sin ser vistos, Illuminati Eterna leyenda, Francesco Totti Curvas peligrosas, drifting Solo la lluvia me hace feliz Porque lo que busco solo lo encuentro ahí No solo nacen flores en el jardín Es intuitivo, pero explicarlo difícil No solo nacen flores en el jardín Gracias por ver el video